Yo sé que tú no me has olvidado, de todas esas veces que yo te lo he dado, te lo he dado, tú eres mía baby y lo sabes, y de tu corazón tengo la llave. Pero cuando estés sola, yo sé que me va a llamar. Cuando estés sola, yo sé que me va a buscar. Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Pero cuando estés sola, yo sé que me va a llamar Cuando estés sola, yo sé que me va a buscar Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah El Guasón, bebé, Calvin, bebé Cuando tú estás sola, tú piensas en mí Y toda esa noche que te hice venir Encima de mí, encima de mí Haciendo el amor yo te hice venir No olvides cómo te besaba No olvides cómo te tocaba Contigo no me falta nada Por eso es la reina de mi cuentoada, bebé, yeah No olvido tu cuerpo, encima el mío Te acuerdas todas las veces te has venido, yeah, yeah Tú eres mía y lo sabes Tú mueres conmigo y ella lo sabe Pero cuando estés sola, yo sé que me va a llamar Cuando estés sola, yo sé que me va a buscar Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Me importa un carajo que hablen de usted Usted, usted, usted Usted eres mi cardillo, si tú lo sé No me importa que hable de ti Yo siempre vi que naciste pa' mí Cada en el mundo me hace parecí Por eso bebé, contigo vamos a ir Y yo voy a bajar el mundo pensando en ti En ti, en ti Esperando el momento que vuelva a mí No sabe que solo pienso en ti Vivo y hablando con el mundo pensando en ti En ti, en ti Esperando el momento que vuelva a mí No sabe que solo pienso en ti Pero cuando tú estés sola, yo sé que me va a llamar Cuando estés sola, yo sé que me va a buscar Cuando tú estés sola, yeah, yeah Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Pero cuando estés sola, yo sé que me va a llamar Cuando estés sola, yo sé que me va a buscar Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Cuando tú estés sola, yeah, yeah, yeah Cargón, bebé El Guasán, bebé La Río, bebé La Río, bebé From Miami From Miami, yeah Charo Dawe Charo Dawe, yeah Jekon, bebé Jekon, bebé Cargón, bebé El Guasán, bebé La Río, bebé